¡Rápido! Dale a like y suscríbete al canal en los próximos 5 segundos para participar en el sorteo de los 10 pases de batalla de la temporada 5 o skin de la tienda. Además, si más de 15.000 personas ponen mi código de creador ZOKO acabado con nosos y y en la tienda, en vez de dar 10 pases vamos a estar dando hasta 20. Así que recordad ponerlo y para participar tan solo tenéis que suscribiros, activar la campanita y darle a like. Participar y muchísima suerte a todos. ¡Suscríbete al canal! No son armas normales, sino que serían armas bastante chetadas. Así que empecemos por el primero que os quería enseñar que sería el de Brutus. Fijaros que lo tenemos por aquí, aparte de intercambiar con él, ya sabéis con esas barras o esos lingotes, pues vamos a poder estar luchando, enfrentándonos a este boss y una vez que lo derrotemos, atentos al arma que nos dará. Esto sin duda sería muy interesante, ya que digamos que esta localización no suele ser una muy importante del mapa, pero estando Brutus y dándonos este subfusil, sin duda se convierte en una localización muy interesante para aterrizar, ya que digamos que podemos caer, hacemos algún intercambio, lo matamos y de esa manera nos estaría dando el subfusil que está muy chetado y de verdad que esta temporada va a ser súper importante para utilizarlo. ¿Cómo vais a saber dónde se encuentran todos los bosses o cuáles serían sus localizaciones? Pues bien, en esta imagen que estáis viendo de fondo sabréis exactamente dónde se encuentran todos y cada uno de ellos. Esta imagen, ya os digo, sería espectacular, ya que nos marcan uno por uno pues dónde estarían. De esa manera si queréis ir a por Palito de Pescado, a por Brutus, a por Jonesy o cualquier otro boss podréis hacerlo. Os recomiendo que le hagáis una captura de pantalla y de esa manera podáis ir a por el enemigo que queráis. Si veis que hay alguno que no aparezca en este mapa, por favor ponedmelo en los comentarios si habéis encontrado otro jefe que no esté incluido en la foto para saberlo y para ver qué arma nos puede dar en este caso. Hay algunos jefes que serían más importantes que otros, ya que nos dan mejores armas o peores. Por lo tanto, en este vídeo os voy a poner las dos comparaciones para que veáis exactamente qué boss te dan armas muy poderosas como es este que vais a ver ahora mismo, que de verdad me parece de los mejores, sin duda. Y hay otros que en cambio te dan un subfusil gris o te dan una escopeta gris, así que esos serían menos importantes. Pero fijaros, este que tenemos aquí en esta fábrica, que sería un lugar también no muy importante, un lugar que tampoco vamos a hincharnos, pero que si venimos ahora gracias a este boss que ha puesto Fortnite vais a ver lo que vamos a sacar de esta localización una vez consigamos acabar con él. Que por cierto, está muy muy duro, hay que darle bastantes balas, cuidadito además porque él también te infla a tiros. Así que una vez que acabáis con su vida, automáticamente nos darán este fusil legendario, sin duda fusil espectacular durante la temporada 5 y además nos dan el lanzacohete. Sí, nos dan un RPG, así que ya os digo, esta localización se convierte en una muy importante ahora. Además, esta conecta con pantano donde podemos conseguir un montonazo de armadura, así que está sin duda genial. Genial, donde se encuentra el barco al lado de Setos, podemos localizar otro boss y este sería la verdad espectacular ya que apareció hace muchísimo tiempo en Fortnite, es el boss de Ragnarok. La verdad que la idea que ha tenido Epic esta temporada de incluir jefes que sean skin que hemos tenido en otras temporadas y demás me parece increíble la idea y por cierto, aquí vais a ver que la lío, quería retarlo, quería enfrentarme a él pero sin querer lo que he hecho ha sido comprarle lo del mapa del tesoro. Así que, bueno, hay una pequeña aliadita, no pasa nada la verdad porque no vamos nada mal de lingotes. Además, una cosa que me extraña esta temporada es que tú puedes conseguir lingotes en partidas privadas o si te metes, ya os digo, en cualquier otro modo, la verdad no tiene mucho sentido porque te los va stackeando así que si te metes en partidas privadas y farmeas mucho y luego te vas a la pública irás, no sé, con 5000 de oro perfectamente, así que es una verdadera locura. Así que, bueno, como estáis viendo, esto sería lo que nos da este jefe que también está bastante bien, el loot que nos suelta y por otro lado, fijaros que este sería interesante ya que nos vamos a la casa de John Wick. Aquí nos podemos enfrentar a él y vais a ver lo que nos da. No es un arma tan importante como podría ser un fusil legendario pero la verdad que para aquellos que les gusten los francotiradores y quieran empezar desde el inicio de la partida con uno pues podéis venir aquí, es muy fácil de matarlo, fijaros que apenas va a disparar así que sería súper sencillo y podéis encontrar un francotirador desde el inicio de la partida así que sin duda ya os digo, esta localización os la recomiendo al 100%. Por otro lado, quería enseñar este, vais a ver que este no sería tan importante pero obviamente es palito de pescado así con el traje militar y lo que nos suelta, la verdad, es lo peor del mundo este subfusil así en gris, lo sé, es muy malo pero la verdad me hacía gracia que está por aquí pues palito de pescado tan tranquilo y además hay varios palitos de pescado en el mapa que ya habréis visto en otros vídeos que os he traído al canal. Aquí os muestro otro que lo podemos encontrar en acumulaciones y este sería interesante porque a su lado tenemos otro más y estaría como una pequeña isla que sería la que tenemos arriba en el mapa así que ahora vais a ver, pues ya os digo que por aquí podéis tanto hacer intercambios como conseguir sus armas, no son muy interesantes aquí sí que os recomiendo, ya os digo que tampoco os van a dar la mejor del mundo os dan un fusil, lo que sí que está guay es que os dan mini escudos así que bueno, una cosa pues por otra, yo creo, el arma no es muy importante pero esos minis nos pueden venir genial en la partida y al lado tenemos en esta pequeña isla, fijaros que estaría la skin de, digamos, Bigfoot y aquí lo tenemos, que por cierto, este fue, ya sabéis, el que acabó con palito de pescado que es su mochila, si no me estoy equivocando, lleva como un trozo de palito así que la verdad fue una skin que cuando salió fue muy odiada porque la gente decía, este fue el asesino de palito, me cago en todo, hay que reventarlo y aquí lo tenemos en esta isla, es como que estaría desterrado lo que nos suelta sería esta escopeta de carga que por cierto ha sido mejorada, ahora recarga más rápido y además tenemos una bala más en el cargador antes eran solo tres y ahora han agregado hasta cuatro así que os quería enseñar esta localización para que veáis sobre todo el cambio que le han hecho a esta escopeta de carga y sepáis, pues ya os digo, esa nueva modificación que ha tenido y por último quería convertir con vosotros estos seis archivos de audio los cuales ha grabado Jonesy y digamos que detalla un poco pues cada uno de los cazadores que tenemos en esta nueva temporada sobre todo esto seguro estará relacionado con lo que va a ocurrir al final con ese evento y sería Los Cazadores de Jonesy Informe de Realidad 1987 ¿Por qué están las junglas de todas las realidades a rebosar de serpientes venenosas y depredadores raros? En fin, merecerá la pena cuando encuentre a Maeve Los lugareños la llaman corazón salvaje o lo que es lo mismo, una cambiaformas se dice que los dioses le han concedido tres formas tiburón, arpía y... bueno, la verdad es que nadie ha vivido lo suficiente para ver la tercera va a ser la leche Informe de Realidad 42 El siguiente recluta se hace llamar Cóndor Al final conseguí que dejara de hablar solo bajo la lluvia sobre cerezos en flor o lo que fuera eso Según una leyenda local se trata de un espíritu vengativo que ha pertenecido a la familia del emperador desde hace siglos Dicen que es capaz de conceder cualquier deseo por venganza sin importar lo terrible que sea Así que... tenemos que tener cuidado con lo que pedimos Informe de Realidad 312 He conseguido asientos en primera fila para ver a este tipo en acción Menudo guerrero Este tío tiene los músculos, la intensidad, la... la disposición para hacer eso ¡Guau! ¡Qué asco! Oh, no No, 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 no Mira a esos pobres peleles yendo a por él ¡Daos la vuelta! ¡Esto no va a acabar como vosotros pensáis! Quizá me cueste reclutar a este tipo ¡Oh, vaya! ¡Guau! Dame un segundo porque tengo la adrenalina por las nubes Bueno, es una caza recompensas Una caza recompensas espacial Y acabamos de luchar contra... ¡No tengo ni idea! Tenía como nueve edificios de altura ¡Y estaba que trinaba! Pero... ¡Tenía láseres! Y entonces hizo... ¡Pum! ¡Movimientos en gravedad cero! Y se me va a salir el corazón por la boca porque pensaba que había llegado mi fin ¡Pero ni se inmutó! ¡Va a ser imparable en la isla! ¡Tengo que sentarme! ¡Me estoy sentando! ¡Oh, guau! ¡Ah! Informe de realidad 3258 No me quito de encima la idea de que algo me persigue Bueno, sea lo que sea, le deseo suerte porque acabo de pedirme un desayuno de muerte No, en serio, tenéis que ver a este tío Está... cuadrado Perdona ¿Me pones una cajita para llevar para mi amigo? Informe de realidad 982 ¿Sabéis? Al principio pensaba que tenía que haber... No sé, algún tipo de error La caza recompensas a la que estoy siguiendo tenía que ser una sociópata sin piedad, ¿no? Pero Lexa... Bueno, parece que viene del planeta amistad En serio, si me dijerais que su mejor amigo es un gato mágico que habla no me sorprendería a lo más mínimo Pero, como ya he descubierto en persona no hay que dejar que su personalidad jovial te engañe Porque cuando Lexa no está contenta la cosa se pone fea En serio, terrible y espeluznantemente fea Sin duda, una de las mejores cosas también de la temporada 5 que hayan empezado con estos teasers los cuales son audios que ha grabado Jonesy de estos personajes mola bastante así que ojalá que esto lo hagan también en próximas temporadas Dicho esto, me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si ha sido así, no olvidéis dejar vuestro like suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo directo ¡Adiós!